¿Me puede recordar su nombre? Mercedes Trujillo ¿Qué organización? Pues a ver, yo soy del proyecto que denominan Progresa Femés Bueno, perfecto. ¿Cuáles son sus impresiones sobre el foro desarrollado hoy acá en la localidad de Santa Fe con miras al foro social urbano? Mi impresión es que en la ciudad se vienen desarrollando unos proyectos que nos están atropellando y nos afectan a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá y a través de Bogotá están afectando también el país porque no solo son los megaproyectos de los que hablamos hoy aquí en los diferentes sectores en la ciudad de Bogotá sino también los megaproyectos que se están desarrollando en todo el país y que afectan a todos los colombianos Me pareció muy importante que al final de este foro veamos la necesidad de la unidad La unidad será la única que logre que nosotros logremos derrotar a la banca internacional y a todo este neoliberalismo que es el que nos impone este tipo de proyectos que nos sacan de nuestros territorios, de nuestras viviendas donde estuvieron nuestros ancestros y queremos que continúen nuestras futuras generaciones Pues si usted ha elaborado un documento, ¿nos puede explicar un poco alrededor de qué temas aborda este texto? Sí, el documento que elaboré tiene que ver con la segunda reconquista Así como vinieron los españoles hace muchísimos años a conquistar nuestro territorio en este momento con el neoliberalismo, con la banca multilateral estamos en la segunda reconquista y nos están despojando de nuevo de nuestro territorio El documento es en especial histórico, hace un recuento desde la colonia prácticamente hasta nuestros días cómo hemos venido siendo atropellados desde siempre ¿Lo vamos a tener disponible en la web? Claro que sí, me interesamos ¿En nuestra web también? Claro que sí Entonces ya vamos a colocarlo ahí, no sé si quiere agregar algo más No es que nos unamos, que este tipo de foros es muy importante que nos reencontremos y que también hagamos mucha pedagogía porque hace falta que tomemos conciencia del proceso que estamos viviendo No somos conscientes, en especial en las nuevas generaciones Incluso en los lugares donde estamos siendo afectados No toda la gente está informada y tiene conciencia realmente de lo que está pasando Hay gente que ve con buenos ojos este tipo de proyectos Gracias